Un lore es convencido por unas brujas que se convertirá en el futuro rey de Escocia Una adaptación de Macbeth de William Shakespeare Bienvenidos a Marco de Cine En esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película La Tragedia de Macbeth ¡Comencemos! Lo primero que debo de mencionar que a mí sí me gustó esta película y mucho Es que quizás es un poco diferente a otras muchas producciones Y por allí esto la haga que no sea una historia como para todo el público Porque no se trata de una historia así de muchos secretos, ni de tensión Ni tampoco de ironía, más bien una historia que va reflejando cada detalle de sus elementos paso por paso Lo hace de una manera muy compleja y bien pensada que a uno lo lleva a épocas del cine de antaño En primer lugar tenemos el hecho del trabajo de cámaras Los colores que se usan Que pues ya por allí a ciertas personas le pueden hacer recordar a varias épocas antiguas Y sobre todo esto ya depende de gustos En lo que a mí respecta la verdad No soy tan fan de algunas películas en blanco y negro Pero acá el hecho de que sea ese color Me agradó porque le da un poco más de impronta a toda la historia Y es más bien de esas películas en donde te hacen pensar Y varias situaciones de los protagonistas están solamente en la mente E inclusive la forma de actuar por parte de los actores Es muchas veces muy parecida a la que uno ve en el teatro El guión me pareció uno de los grandes aciertos Porque en verdad otorga a cada uno una clase de monólogos realmente increíbles En donde te deja pensando y ves sobre esta historia Sobre la locura y las conveniencias que unos personajes intentan de tejer Para llevar a cabo su plan Esto funciona pero obviamente también debo de mencionar Más allá de lo que te dije de la buena actuación Que hay dos grandes actores que se lucen por montón Y es gracias a esto que la película sube un poco más de nivel Y me refiero obviamente a lo que hacen Washington y McDormand Sencillamente para mí fueron lo mejor Es que de verdad funciona sobre todo el hecho de que ellos llevan esta fantasía a la realidad Y trata de cierta manera de dar algunas inquietudes al espectador Para preguntarse qué está pasando realmente Y más allá de que en general esta película tenga una historia simple Que no haya grandes giros así sorprendentes Y tampoco grandes efectos En realidad logra hacer una producción ideal En donde te transporta a películas antiguas Así es que si a ti por ejemplo te gustan las películas en blanco y negro En donde la narración no sea quizás tan rápida Y más bien te agrade el hecho de pensar Y analizar cada escena Como por ejemplo Man de Netflix Y Roma también de Netflix Pues sin ninguna duda esta película puede ser de tu agrado Si a ti en cambio no te agradan este tipo de historias Te puede entretener y quizás por instantes te deje pensando sin ningún sentido Pero obviamente es cuestión de gustos Termina en un final algo predecible Pero sin embargo para mí funciona Y por todo lo mencionado yo a la tragedia de Macbeth Le doy tres moneditas de oro y media de cinco Una historia algo distinta a una película hecha desde otro punto de vista Con dos grandes actuaciones que te van a dejar pensando En muchas ocasiones Más allá de esto recuerda que esta es solo mi opinión Ya en el mundo del cine hay varias miradas Y todas son igual de válidas e importantes Gracias por acompañarme Gracias por estar aquí en Marco de Cine Goodbye Bye Bye